... Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Medianoche. Tras siete días de movilización nacional, llegó el acuerdo entre camioneros y el gobierno. Basura en las calles, desabastecimiento en supermercados y colapsos en benzineras. ¿Cuándo tardará en envolver la normalidad? En este caso de los fideos, están vacíos. Este es una de las cuatro benzineras más que hay tacos de dos hasta cuatro cuadras. Está lleno. Mucho desabastecimiento, claramente de productos básicos. Son los efectos más evidentes que dejó el paro de camioneros. El desabastecimiento que tanto se temía se sintió en diversos puntos del país. Tras siete días de movilización, racionamiento en benzineras y pocos productos en supermercados. Los registros como estos dieron cuenta que la situación cada vez era más compleja. ¿Está pelasta, güey? Vacíos. En este caso de los fideos, están vacíos. Entramos al supermercado, estamos viendo que claramente no hay abastecimiento, por ejemplo, de servilletas y todo eso. Vine a comprar verduras y no hay nada, están vacías todas las góndolas. Hay harta desabastecimiento en realidad. Vimos algunos problemas en la carne, ¿no es cierto?, dado que las ferias no están funcionando, no llegan animales a faenarse, a las plantas faenadoras, también en los productos lácteos. Y también, ¿no es cierto?, estamos interrumpiendo algunas exportaciones como los cítricos, como las carnes blancas. Mientras, 290.000 toneladas de alimentos se mantienen por ahora en el puerto de San Antonio, otras miles aguardan en las principales rutas del país. Ya hay cola aquí, no solo, por los camioneros el paro, en el cual impiden el ingreso de la benzina. Una molestia porque yo estoy de las 7 de la mañana buscando una bencinera y nada. Lo mismo ocurrió con los combustibles, lenta o nula llegada de camiones abastecedores que provocaron nuevos episodios de colapso y el cierre obligado de algunas bencineras. Va a llegar un camión ahora, que me acaban de avisar, pero se desconoce el horario, pero llega un camión. Y como si todo lo anterior fuera poco, la basura también fue un problema. Sin que existiera posibilidad que camiones llegaran a un relleno sanitario, las calles lucían así. Entonces, acogen los puntos que ha planteado el gobierno. Tras el acuerdo logrado entre el gobierno y los camioneros, el panorama podría cambiar. La acusación constitucional contra el ministro del Interior quedó sobre la mesa, pero aún no se confirma si será presentada definitivamente o no. Indudablemente que los diputados de los partidos políticos tienen facultades que determina nuestra constitución y por lo tanto son absolutamente libres y legítimas esas decisiones. No voy a ser yo ni el gobierno el que las va a cuestionar. Lo que va a hacer el gobierno es demostrar que actuó correctamente, que actuó apegado a la ley. La gran interrogante es cuánto tardará ahora en normalizarse el panorama. Vamos a regresar a buscar mercadería, porque vamos a volver a todos los supermercados para abastecer lo que está faltando. Hoy día en la tarde y mañana debieran descargarse los camiones que estaban en terreno con mercadería. De aquí al viernes me da la impresión de que debiera quedar ya establecida una normalidad. Una movilización que provocó diversos efectos, consecuencias sociales, fricciones gremiales y polémicas políticas que finalmente, tras varios días de negociación, terminó con un acuerdo. Y finalmente las bancadas de diputados de la oposición acordaron seguir avanzando en la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. A pesar de que el paro de los camioneros terminó tras llegar a un acuerdo, de igual forma decidieron continuar con esta acción que sería presentada los próximos días. Los partidos acusan al ministro de no aplicar la ley ni asegurar el libre tránsito en las carreteras durante los días de movilización de los camioneros. Además, manifestaron su disconformidad con el acuerdo entre el gobierno y los gremios de los camioneros. Si bien la oposición había pausado esta acusación tras el término del paro, optaron por seguir tras una reunión realizada esta noche. El acuerdo entre el gobierno y camioneros incluye mayor vigilancia en las rutas, apoyo a las víctimas de violencia y respaldos económicos. El gremio dijo que se mantendrá en alerta y aseguraron que en caso de incumplimiento volverán a las movilizaciones. Los bocinazos se multiplicaron en segundos porque rápidamente la noticia recorrió las principales rutas de nuestro país. Sí, lo consideramos un chonfo, realmente contento por lo que está pasando. Feliz, contento porque se logró a lo que llegamos, que es la seguridad. Fueron siete días de paralización donde las palabras seguridad y terrorismo estuvieron sobre la mesa. También se ponderó la estadística que solo en el 2020 registra 70 camiones quemados en el sur de Chile. Esto es un acuerdo, por lo tanto nosotros vamos a seguir en estado de alerta. Si el gobierno, cuando tengamos que firmar este acuerdo, no cumple con lo que hemos acordado, nosotros tomaremos, retomaremos la movilización. Nosotros creemos que no es necesario que tengan una actitud o un estado de alerta porque el gobierno va a cumplir con su palabra. El esfuerzo y la voluntad del gobierno es para cumplir todas y cada una de las medidas a las cuales creemos que ayudan. El gobierno comprometió urgencias a 13 proyectos legislativos vinculados a la seguridad que se discuten en el Congreso. Además se habilitarán 24 cámaras térmicas nocturnas e iluminación en las rutas. Una pensión vitalicia para choferes que sean víctimas de delitos terroristas y subsidios para reparar camiones atacados, considerando un bono de lucro cesante para los choferes. El gobierno siempre ha estado y va a seguir estando abierto al diálogo, pero todo diálogo tiene su límite y ese límite es el respeto de la ley y el Estado de Derecho. Hoy quiero apreciar y valorar que el gremio del transporte ha decidido levantar el paro, que significó dificultades para el libre tránsito y empezó también a producir problemas en el abastecimiento de los hogares y de las empresas. Entre los puntos del acuerdo también aparece la mejora en áreas de descanso y trabajar con las autopistas para establecer tarifas más bajas durante los fines de semana. Estamos terminando una jornada que es gloriosa para pedir la paz en la nación. ¿Qué lleva usted? Mercadería, consuma, mercado. ¿Cuándo llega? Yo hoy día después, la empresa me da la liberación, yo estoy cargado y me voy directo a Los Ángeles a descargar. Yo llevo papel con fósil, imagínese cómo está. ¿A dónde va usted? Voy a Osorno. Hasta marzo del 2021 se trabajarán los detalles y los plazos de los ocho puntos que están en el papel y ahora deben concretarse. Cambiamos completamente de tema, nos vamos a la región de Valparaíso. Una masiva despedida tuvo Ámbar Cornejo en Villa Alemana. El cuerpo fue entregado luego de casi un mes por el servicio médico legal tras peritajes que fueron enviados a la fiscalía. En medio de la multitud pasaba lentamente el vehículo que trasladaba a los restos de Ámbar. Lo hacía por las calles que ella tantas veces recorrió. Fue una jornada llena de emociones. La espera fue angustiante, triste por decirlo menos. Recién después de casi cuatro semanas, el servicio médico legal de Valparaíso entregó el cuerpo del adolescente. Fue un largo trayecto por la principal arteria que une Valparaíso con la zona interior de la región, el troncal sur. Justicia para Ámbar se escuchaba y fuerte. La historia es conocida. Hugo Bustamante está en prisión preventiva. Las pruebas que lo involucran son elocuentes para la fiscalía. 24 horas mostró en exclusiva varias de ellas. Un hecho con un desenlace trágico que para el círculo íntimo de Ámbar se pudo evitar. La Comisión de Libertad Condicional revocó el beneficio a Bustamante que le permitía hacer una vida normal en la calle. En 2016, con solo 11 años cumplidos de una condena de 27 por doble homicidio, quedó en libertad condicional. La resolución se dio a conocer recién este martes, es decir, 35 días después del crimen de la joven. Hugo Bustamante incumplió las condiciones establecidas al presentar dos inasistencias injustificadas al control de firmas en febrero y abril de 2018. La medida llega tarde, decían quienes conocían a Ámbar. No puede seguir pasando esto, que la justicia de una vez se ponga mano dura a esto. Que no vuelva a pasar lo mismo. Y la justicia chilena haga lo suyo. El caso Ámbar Cornejo impactó en la opinión pública. Varios piden medidas. Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de resolución para que familiares de víctimas sean escuchadas por un tribunal antes que se conceda una libertad condicional. Es uno de los últimos registros de Ámbar. Ahora tuvo una masiva despedida con decenas de amigos, familiares y cercanos en el Parque El Sendero de Villa Alemana. Permisos especiales para celebrar fiestas patrias y límites para reuniones en lugares cerrados y abiertos fue lo que anunció el gobierno, incluso para comunas que estén en cuarentena. Aunque se aclaró que no se trata de un levantamiento de estas medidas de confinamiento. A Nidia le gusta el 18 y le gustaría mucho celebrarlo con los que más quiere. ¿Cuántos serán? Yo como soy cristiana llevaría a mis pastores, llevarían tres manas más y mi familia, que en total somos 10. Son 10. Justo le alcanza, según lo dicho por el gobierno, que anunció una especie de fase especial para todas las comunas que se aplicará solo en fiestas patrias. Esta regla se aplica para todo el país sin importar en qué fase o paso se encuentran del plan Paso a Paso. Sin importar en qué fase se encuentran, dijo la autoridad. O sea, incluso si se trata de una comuna que está en cuarentena. Y ese punto encendió las alertas en especialistas médicos. Hemos visto con gran preocupación que por parte de las autoridades han decidido suspender la cuarentena por tres días durante las fiestas patrias. Ni hablar la preocupación en Ediles, por lo que una noticia así pudiese generar. Estamos dejando en libertad absoluta durante los tres días que para nosotros eran los más complicados. Y es donde se organizan las pampillas. O sea, con eso, ¿cómo les prohibimos ir a las pampillas si van a poder agruparse en 5 o en 10 personas? O sea, van a poder hacer asados en la playa. Y como el anuncio del gobierno se ve generó cierta confusión, pues muchos lo entendieron como un levantamiento de cuarentenas, se procedió durante la tarde a aclarar que no ocurrirá aquello y que será un permiso especial de seis horas de duración el que permitirá la reunión de familia. Obviamente se va a hacer una excepción para que incluso en los lugares donde hay cuarentena puedan reunirse esta pequeña cantidad de personas. Pero son reuniones familiares. Con límite de 10 personas en lugares abiertos, pero solo 5 si la Junta se realiza en un lugar cerrado. Y ahí Rosa, que ya tenía elegidos a sus 10 participantes, sí o sí, tendría que volver a hacer una selección. Tendría mi familia. Mi familia y sentiría harto de mis pastores y mis hermanos de la iglesia. Me quedaría con mi familia. Donde no habrá para estas fiestas ninguna concesión es en el tema de los cordones sanitarios. Estos siguen a rajatabla. Pues se mantiene además la prohibición de acudir a una segunda vivienda, tradición tan propia de fiestas patrias para algunos. Dudas quedan seguramente y para ello la campaña de juguetón y certero nombre Fondéate en tu casa intenta ser aún más clara. Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre se va a generar un permiso especial a través de la comisaría virtual y física para ir a reuniones con un máximo de 5 personas adicionales a los residentes en espacios cerrados y 10 en espacios abiertos. Con lo que al final, sea fuera o dentro de su casa, Rosa podrá estar cumpliendo la norma junto a esas 5 personas que aparte de su núcleo familiar, tan feliz, le pondrán en fiestas patrias. Y después de meses, los restaurantes y cafés pudieron abrir al menos sus terrazas. Ahora están esperando que los clientes se atrevan a volver. Está perfecta. Por supuesto, vemos el estado general, le hacemos algunas preguntas y le damos alcohol gel. El protocolo será estricto antes de poder ingresar a la pizzería de Natalia. Toma de temperatura, cuestionario, alcohol gel. Solo después de eso se podrá llegar a la terraza que por fin vuelve a funcionar. Nuestras ventas han caído considerablemente. O sea, nos subimos a readaptar y empezamos con el delivery, pero no era lo mismo que antes. Entonces estamos súper contentos de que hoy día vayamos a reabrir con todas las medidas de precaución, por supuesto, para empezar a recibir a nuestros clientes como lo hacíamos con anterioridad. Se pararon mesas, el ex sector para fumadores será ahora el único espacio habilitado. Este lugar que incluso ha sido premiado por Italia como una de las mejores pizzerías en Chile. La finestra es la mejor pizzería Little Big Italy de Santiago de Chile. Está esperanzado en volver a hacer lo que era antes. Económicamente para nosotros ha sido trágico. Estamos endeudándonos constantemente para poder, esperando este momento, porque estamos convencidos de que a la llegada de este momento nosotros sí vamos a tener la capacidad de volver a lo que éramos antes. Esperanza que comparten el resto de locales que reabrieron sus terrazas. Un optimismo que también se refleja en el personal de cada recinto, quienes estuvieron por meses sin poder trabajar. Ya estaba en casa sin nada que hacer y obviamente sin generar dinero, entonces es muy buena la reapertura del local. Un alivio bastante poder atender, porque a la final nosotros nos valemos de los consumidores acá en el local y en toda la cadena como tal. En Providencia, Alejandra también hizo cambios en su cafetería. Los servicios estamos usando todo de madera, porque no queremos ocupar nada de plástico, por supuesto. Todo es cartón, madera, los sachets de azúcar y de endulzantes se entregan en forma personal. Un código QR permitirá tener la carta en WhatsApp para así evitar que pase de mano en mano el habitual menú físico. Las autoridades hicieron un recorrido para entregar a los distintos locales un certificado de adherencia al protocolo. Así los clientes sabrán que espacios cumplen con las normas exigidas. Dentro de las responsabilidades de los clientes, además del distanciamiento, se suman algunas recomendaciones. Por ejemplo, evitar fumar. Todo para que la mascarilla se haga a un lado solo para ingerir alimentos y bebida. No está prohibido hoy día fumar en un lugar abierto, pero sí recomendamos no hacerlo. En estos lugares, porque mientras las personas fuman, hoy día las personas dan más tiempo sin el uso de mascarilla. Aunque el primer día de apertura no fue un gran éxito, algunos clientes se atrevieron porque el encierro ya era insoportable. Bastante tiempo, la verdad que nos arrancamos un ratito para tomar aire, aprovechar el día que estaba bastante agradable. Y salir un poco a pasear con la niña, que el encierro ya era insoportable. Mira, el aire libre, más que todo, tomar el sol, compartir entre nosotros mismos, era demasiado, se extrañaba mucho, de verdad. Los restaurantes y cafés apuestan a que sus clientes volverán de a poco a llenar aquellas sillas que han permanecido por tantos meses solo juntando polvo. Avanzamos a otras informaciones. Una multa de dos millones y medio de pesos deberá pagar el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, tras su polémica visita a un restaurante ubicado en San Miguel. Fue el día 25 de junio cuando Santiago se encontraba bajo estricta cuarentena que el secretario del Senado fue fotografiado junto a dos funcionarios de la Fiscalía Sur. Las imágenes demostraron que Guzmán estuvo más de una hora en este lugar y que salió con las manos vacías, aunque había declarado que fue por un delivery. La Seremi de Salud determinó que el secretario general del Senado y sus dos acompañantes deberán pagar una multa de 50 unidades tributarias mensuales, es decir, dos millones y medio de pesos por infringir las medidas sanitarias. Tanto Raúl Guzmán como Patricio Rosas, fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Metropolitana Sur, además de Roberto Contreras, abogado asesor de la misma repartición, no portaban mascarillas y tampoco respetaron la distancia social. Independiente de esta sanción, la investigación penal continúa y la Fiscalía analiza una eventual formalización. Y la economía chilena tendrá una caída, pero menor a la estimada hace algunos meses. El Banco Central detalló que el desconfinamiento, algunas medidas y el retiro del 10% explican estas perspectivas. Fueron cuatro meses completos, con tienda absolutamente cerrada, obviamente venta cero. Si no es por el canal internet, literalmente las ventas hubieran sido cero. O sea, ahí se hubiera sido mucho más terrible el impacto negativo. Y por eso lograron sobrevivir. Esta tienda ubicada en Barrio Italia resistió más de 12 semanas sin público. Suspendieron contratos, ajustaron costos y, aunque fue difícil, lograron mantenerse en pie. Tenemos la esperanza de que de aquí a fin de año podamos retomar números parecidos a los del año pasado. Tenemos optimismo, esa es como la palabra. Optimismo sobre un escenario menos negativo que comparte y también proyecta el Banco Central. En el último informe de política monetaria se ajustaron las expectativas. Si en junio se estimaba una contracción económica de hasta un 7,5% para este año, ahora el rango máximo bajó a un 5,5%. El paulatino desconfinamiento, el apoyo a los ingresos de los hogares y el retiro del 10% serían los factores que están frenando la caída de la economía. Esta recuperación económica y el empleo depende fuertemente de nuestra capacidad de respetar las medidas de distanciamiento, las medidas sanitarias. Sin eso, honestamente, se hace difícil la recuperación. Por eso esta tienda de vinilos ya se prepara para reabrir a público. Con todas las medidas de seguridad, quieren reactivar el negocio después de cinco meses de cierre. La perspectiva de lo que viene a fin de año es buena igual. Esperamos tenerlo aquí en la tienda y ya sea con transición o con cuarentena vamos a seguir trabajando igual para la gente. El Banco Central además proyecta que la demanda interna y la inversión también tendrán caídas, aunque menores. Que se proyecte una caída algo menor de la actividad de este año no cambia significativamente el hecho de que nos enfrentamos a una situación económica que es considerablemente más negativa que la que veíamos hasta hace un año atrás. Los dos últimos IMASEC en ese sentido han sorprendido positivamente al mercado. Han sido negativos, sin duda, pero han sido menos negativos de lo que se estimaba. En general, todo ha ido configurando un escenario algo menos negativo, diría yo, más que totalmente benigno. En su informe, el Central además advirtió que el mayor desafío es la recuperación de empleos, un tema que el gobierno busca priorizar con nuevas medidas. Iniciativas de apoyo a las pymes y un extenso programa de subsidios a la contratación. Y vamos a trabajar sin descanso para que a partir del próximo año la economía chilena sea una de las economías que pueda recuperarse con más fuerza, con más vigor, crear más o recuperar más empleos. Porque hasta ahora se han perdido más de un millón ochocientos mil puestos de trabajo. La recuperación del empleo, coinciden todos, es prioridad. Ya estamos de vuelta en medianoche para revisar noticias del mundo. El gobierno alemán confirmó que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue envenenado con una sustancia usada en la producción de armas químicas y que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok. Navalny, de 44 años, es un férreo opositor al presidente Vladimir Putin y sus cercanos. Denunciaron que fue intoxicado con una sustancia introducida en una taza de té. Tras recibir la autorización del gobierno ruso, fue llevado hasta un hospital de Berlín donde permanece internado en estado de coma y conectado a un respirador artificial. El gobierno alemán dijo que los exámenes toxicológicos han arrojado pruebas inequívocas del envenenamiento. Este miércoles comenzó el juicio contra los 14 acusados de complicidad con los autores materiales de los ataques al semanario satírico francés Charlie Hebdo y a un supermercado judío en enero de 2015. Ese día, en París, 12 personas fueron asesinadas en la redacción del semanario Charlie Hebdo a manos de los hermanos Kowachi. Al-Qaeda fue el grupo que se adjudicó este ataque yihadista contra la revista satírica que marcó el inicio de una ola de atentados terroristas en Francia. El presidente Emmanuel Macron defendió la libertad de expresión y aseguró que no le corresponde juzgar la decisión de la revista de publicar nuevamente caricaturas de Mahoma. Y el gobierno argentino alertó que el sistema sanitario del país está al límite tras el alto nivel de contagios de COVID-19 reportado en las últimas semanas. Con cerca de 9.000 fallecidos y más de 429.000 infectados, Argentina figura ya como el país número 10 entre los más afectados por el coronavirus. Con este panorama, el gobierno de Alberto Fernández alertó que su sistema de salud ha llegado al límite, mientras que los médicos del vecino país aseguraron que están perdiendo la batalla contra el COVID-19 porque se están agotando los recursos para hacer frente a esta emergencia sanitaria. A esta hora tenemos una temperatura de 7,3 grados en la capital. Hoy jueves, Santiago va a estar despejado con una máxima de 19 grados. El Salvador tendrá cielo parcial con una máxima de 20 grados. Una de la madrugada con 59 minutos. Dejamos hasta acá esta edición de Medianoche y continuamos como siempre en Canal 24 Horas. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!